Entrando al Mr. Donut ¿Qué hora son Tenga? Tenga, I'm really happy for you Like I had something... Look once I'mma... I'mma let you feed I'mma let you feed Sí Y una de azúcar ¿Para nomer acá? ¿Para nomer acá? ¿Para nomer acá? ¿Para nomer acá? No, pero solo una promoción ¿Para nomer acá? ¿Para nomer acá? ¿Para nomer acá? ¿Para nomer acá? ¿Para nomer acá qué? Sí, obviamente ¿Para nomer acá? ¿Para nomer acá? ¿A ver acá tengo otro producto? ¿Para nomer acá? ¿Para nomer acá? ¿Para nomer acá? ¿Para nomer acá? Fui el primero en pedir la dona ¿Vos qué te crees que estamos en motor roquer? ¡Majaja! Y yo también esta tomando... ¡Qué asco! ¿Era piedra para llevarme? No No... ¿Dónde las vamos a comer? ¿Quién me llamó? ¿Vos sabés qué? Mejor denme tres de chocolate, dos de azúcar y una de limón Ah, no, espérame, espérame, todavía no pasó la limón, ¿verdad? Ah, pues denme una de vainilla de las que tiene abajo, que no sabía que había una vainilla Ah, es más, la otra es mía, más ¿Cuál otra? La otra de vainilla es mía, más, es mía, 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 mía ¿Quieres tomar? No, yo lo meto No, bueno Pero, si el lugar está de verdad, boliche y ya No, bueno, boliche Maje, estos videos los voy a subir a YouTube ¿Por qué, m? Porque sí, m, mira, quedo nomás No, no están hechas con amor Maje, no tomamos mi orden ¿Qué va a venir? La historia anterior descartó ese punto Es que es un gordo Es que ahorita el gordo es su máxima expresión Me tienen que invitar a dos ¿Quién? ¿Vos dijiste? Sí Están haciendo papá Voy a querer una promoción de... Una de azúcar Una de limón y la de vainilla que tiene allá ¿Para comer acá? ¿No me vas a invitar a una de chocolate? Una te puedo dar ¿Vale? Serían tres promociones Yo compré la pizza Una de azúcar y la de chocolate Ajá ¿Quieres tomar? No, solo ¿Quieres tomar? No, solo Sí No, solo Tiene hace calor Un saludo Gracias.